Calentitos no, vamos lo siguiente, no de verdad eh, de verdad, calentitos no, lo siguiente, madre mía como vamos tu, madre mía, pues amigos, pues estamos liados con Rust, la verdad ayer nos pegamos una viciada espectacular, la verdad, nos pegamos una viciada fuera de cámaras, espectacular, la verdad, nos apetecía sobre todo estar fuera de cámaras para, a ver, el buen Rust se experimenta cuando no estás en stream, esto es así, y Fadri lo sabrá, y todo el mundo que sepa Rust lo sabrá, el buen Rust se experimenta cuando estás fuera de stream, ayer me cargué a más personas de las que he matado en Egoland 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, me puse, o sea, a lo rata, cogí un revólver, me iba a la recicladora, me quedaba ahí como una rata de clover, coaca asquerosa, y empecé a matar, pero me puse las botas, a lo rata, y claro, como no estoy en stream, no saben donde estoy, y claro, el juego cambia mucho, cambia mucho cuando estás en stream, a cuando no estás en stream, cambia muchísimo, y ayer disfruté como un niño pequeño, hoy será diferente, hoy sufriremos, pero bueno, también es parte de la experiencia, ¿no? También es parte. Hola.